Hablando de medidas que buscan favorecer la seguridad, ayer se puso en marcha el operativo Escuela Segura para brindar mayor seguridad a los estudiantes de todos los niveles educativos en la capital de Puebla. El presidente municipal encabezó el operativo desde el Benemérito Instituto Normal del Estado, donde estuvieron presentes policías acompañados de perros, grupos de oficiales del equipo Centellas y personal de prevención del delito para brindar apoyo a los estudiantes y a los padres de familia. Durante estos operativos se trasladaron a 122 personas al Ministerio Público para atender temas del fuero común, 3 al Ministerio Público Federal, particularmente vinculadas con delitos contra la salud, 10 al Ministerio Público para Adolescentes y 2 a jueces de justicia cívica.